Muy bien, Pachi, muchas gracias. La entrevista, formidable. Siana, hemos visto ahí niñitas pequeñas, como realmente hacen, es muy bonito. ¿Tú a qué edad empezaste? Yo empecé sobre los 7 años. En un principio iba al conservatorio, pero quería algo más de moverme, entonces probé con la rémica. ¿Y qué expectativas de futuro tienes, Siana? ¿Tienes pensado seguir hasta...? Sí, pero además a mí de mayor, como hobby, me gustaría ser entrenadora también. Ah, sí, te gustaría. O sea, que te va a quitar el puesto a ti. No, nosotros a todas, ojalá, que todas las que estén se queden con nosotras. Bien, pues mira, Siana, yo ahora quisiera que le dijeras a todas esas niñas que te están viendo, ¿cómo las animarías tú para que hagan deporte? Pues yo creo que es algo muy divertido y que aporta un montón de cosas y que además te lo pasas genial con las compañeras, haces equipo. Haces muchas amigas, imagino, y buenas amigas, ¿a que sí? Que es muy bueno probarlo y experimentar. Paula, ¿quieres destacar algo más? ¿Tienes la oportunidad ahora? Sí, bueno, destacar un poco que el día 27 de abril tenemos nuestro segundo torneo aquí en Vigo. Que invitamos a todo el mundo a que se pase, sobre todo a esos posibles patrocinadores que puedan llegar a querer ayudarnos un poco para que vean que realmente los pabellones están llenos. Pues vamos a realmente hacer una llamada a los patrocinadores para que estén atentos. Es muy interesante, no es muy caro. No, somos una disciplina que no requiere una inversión muy grande anual. No cuatro euros, pero tampoco una gran inversión. No, no mucho. ¿Tenéis, perdóname, Santiago, qué le iba a decir, si tenían alguna página web o estáis por las redes sociales donde alguien quiera comunicarse con vosotros y informarse bien cómo hacer para llegar a vosotros? Tenemos Facebook, Twitter e Instagram. Simplemente Club Maniotas y ahí ya estamos. Ahí hay un seguimiento de todas nuestras actividades, todos los próximos campeonatos, clasificaciones y demás. Bueno, pues gracias por estar aquí y seguir con esos éxitos. Que aparezca un sponsor bueno. Ojalá. Una firma de Vigo, gallega, que vaya con vosotros por el mundo. Esperamos que sí. Y lo que tengáis que decir o cualquier cosa que necesitéis, aquí estamos, aquí es vuestra casa, vuestro programa. Perfecto. Y mucho ánimo, si Ana sigue adelante. Gracias. Maika, ¿ahora qué teníamos que nombrar? Pues ahora venía a Emil López, que nos va a traer una receta sobre unas berenjenas. Mmm, qué rico. Hola, hoy vamos a comer vegetariano. Estamos aquí con Luis y Armindo, que nos van a preparar unas berenjenas gratinadas con seitan. Vamos a la cocina. Bueno, estamos aquí con Luis, que nos está preparando la berenjena gratinada. Cuéntanos qué ingredientes tiene el plato. Zanahoria, huevo, capio, el seitan, berenjena. Y estamos metiendo el acío de apigadito. Gratinamos un poco el acío. Está bien de ser más, lo tiene de más. Porro al final. Y ya está listo. que son unas partes para incorporar el aceite para que no se quede en duda, sin bien estipado. Así con la salanita. Que podemos pasar. Una tira yo casi. Una buena onda. Metemos al horno. Ya sale la otra. Ahora procedemos al montaje. Hacíamos un poco. Hacíamos un poquillo cortido. A la derecha sustancia. Pues a voluntad de meterlo en horno para latinarlo. Ahora vamos a utilizar una especie de bechamel vegetal, ¿no? ¿Cómo se llama? La morné. La morné de queso. Cuando es vegetal, vegana, pero con leche. Porque lleva queso. Claro, pero el queso nos va a aportar también calcio, fósforo, proteínas de alta calidad. Para que no son fechalianos. De mozarella. Que rico, la verdad. Se nos hace la boca agua, ¿eh? Tenemos ya aquí el plato preparado. Como veis tiene una pinta estupenda. Podemos comentar en este momento algunas propiedades de sus ingredientes principales. La berenjena. La berenjena, que es originaria de la India, es del grupo de las olebáceas. Fue muy conocida ya en la antigua India por sus propiedades para la salud. Tenemos que aporta mucho hierro y ácido fólico, por lo cual es muy interesante para las embarazadas o aquellas personas que tengan anemia. Tiene muchos componentes antioxidantes que se puede decir que previenen el envejecimiento y el cáncer, incluso entre ellos la vitamina E y algunos polifenoles. Tenemos también que resaltar su cantidad de fibra porque nos va a ayudar al tránsito intestinal y a aportar más saciedad en nuestra dieta. Este plato también incorpora apio, que también fue conocido en la antigua Grecia y Roma por sus propiedades antihipertensivas. Baja la tensión, ayuda también a la retención de líquidos, a depurar el organismo frente a los excesos de las navidades. Bueno, y por último, el gratinado con queso y con la bechamel a base de queso nos va a aportar calcio, fósforo y proteínas de alta calidad para aquellos vegetarianos que sean ovolactovegetarianos. Gracias y esperamos que os haya gustado nuestra receta. En el centro de Vigo existe un espacio donde encontrar la seducción del paladar. Desde la naturalidad de nuestros productos, creamos experiencias para dejarte el mejor sabor de boca. Estamos ubicados dentro del abanico de opciones que existe en la ciudad. Después de 18 años y con una clientela fiel, continuamos ofreciéndote lo mejor. Restaurante Cúrcuma, naturalmente, calle Brasil 4 Vigo. Gracias a mil, tú siempre nos traes cosas muy ricas y hoy la receta de maranjenas debe estar, tiene una pinta, ¿eh? Uy, la verdad, yo ya casi tengo hambre, Santiago. Pues habrá que ir al Cúrcuma a probarla, que lo barbará muy bien. Pues habrá que ir, yo ya tengo estado. Bien, en esta segunda parte, como ven ustedes, tenemos a Juan, perdón, José Ramón Varela, nuestro responsable de senderismo, Cuídate, y a Juan Barberá, responsable, gerente de la Infinitamente Fitness, y responsable también de algunas cositas que nos va trayendo, ¿no? Entonces, Juan, ¿qué nos traes hoy? Pues hoy os traen unos ejercicios de pilates, un sistema de entrenamiento que ahora está muy utilizado. Es un ejercicio, son unos ejercicios muy básicos, muy sencillos, para que nos pongamos todos a hacer pilates. Vais recogiendo poco a poco, iremos dando en otros apartados más información. Vamos a hacer unos especiales de pilates, porque además está muy estudiado, que es un sistema de entrenamiento muy bueno para todo el mundo. Y se puede hacer en casa, tranquilamente, se puede hacer, sí. Sí, sí. El pilates tiene una ventaja que pueden hacerlo niños, mayores, todo el mundo, siempre que tengan buena disposición y no hace falta aparataje, no hace falta tal y tu mano. Siempre lo decimos que un sistema de entrenamiento, siempre que esté supervisado por especialistas y, por supuesto, adaptado a cualquier tipo de patología. A cualquier edad y problema. Efectivamente. Pues, ¿qué te parece si vemos el...? Dentro vídeo. Hola, soy Sandra. ¿Os animáis a hacer un poquito de pilates conmigo? Vámonos, venga. Lucas слабos Me Puede 그런 Fútbol Son cantor Amén. 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 La referencia, un punto de inicio. Veo que traes aquí en la camiseta Vigo Porté. Hoy tenemos aquí en la zona de agenda de eventos que os dije el primer día que os iba a traer. Tenemos el 12 de abril, tenemos aquí en Vigo el tercer trofeo de baile, que además está denominado Vigo Porté. Lo tenemos con el nombre. Que es internacional. Sí, es internacional. Es un evento internacional y ya tenemos fecha. Vamos a ver la presentación. Perfecto. O sea, el 12 de abril va a haber este evento aquí en Vigo internacional. Es internacional. Y en general. ¿Y por qué tú estás metido en esto? ¿Y hasta dónde estás metido? Infinitamente ya es el segundo año que colabora con la organización Lorena Eventos, que además es una persona que está muy vinculada con la danza. Ya os explicaré otro día la historia de dónde viene el Vigo Porté, porque viene realmente de una película que se llama Dirty Dancing, que es la creadora del Vigo Porté. Infinitamente Fitness colabora en lo que es la difusión, porque a nosotros venir de la gimnasia y del fitness, como está muy vinculado, toda nuestra área de gimnasia y fitness... No des toda la información que tendremos más adelante ocasión de ir. Tú eres jurado, creo. Yo soy jurado junto con la secretaria general de la Federación Gallega de Gimnasia, Cristina Sánchez, me voy a permitir que pongan los nombres, Poti, Lorena Vargallo y Diego Chenique, que están ahora mismo... Bueno, es a Poti, los demás... Bueno, pues Lorena y Diego han sido sus campeones del mundo en salsa y vienen a estar con nosotros en el jurado. Hablaremos de ello, hablaremos de ello, vete reservando información que hablaremos de ello. 12 de abril, tres subedobles, Vigo Porté. Es un evento muy importante, muy importante. Ahora vamos a hablar con José Ramón, que el día 9 de este mes, de marzo, salisteis a hacer un sendero, la primera convocatoria que tuvimos. Y nos vas ahora, vamos a ver el trabajo de las fotos, cómo se realizó y tal, y vamos a ir comentando, si te parece. Muy bien, muy bien.